El Centro Porteño esta mañana se vio alborotado, ruidoso, por una movilización, una protesta de trabajadores de fabricaciones militares. Nos acompañan para contarnos un poco de qué se trató y por qué movilizaron Gustavo Vilches, el ex trabajador de la fábrica de Villa María, y Damián Albornoz, de la misma, bueno, la misma fábrica, otra fábrica, pero de fabricaciones militares en Río Tercero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bien, ambos trabajadores de fabricaciones militares que están en conflicto desde que comenzó, nació la era Cambiemos con distintos conflictos en algunas áreas del Estado, particularmente en fabricaciones militares. Cuénteme un poco por qué movilizaron hoy y algún relato, una crónica mínima de qué es lo que pasó en estos tres años. Bueno, sí, nosotros en enero del 2016 nos enterábamos de los primeros 140 despidos que se daban en el complejo de fabricaciones militares, más precisamente acá en Capital Federal, en sede central, donde ya nosotros lo veníamos anticipando, digamos, a nuestros compañeros y compañeras qué iba a suceder si este gobierno ganaba. no era una cuestión ilógica de darse cuenta, pero arrancamos así enero en el 2016, después empezamos con nuestros planes de lucha buscando la reincorporación de estos compañeros. ya más llegado a fines del 2016, en diciembre, nos enterábamos de que iba a haber otra ola de despido ya en las unidades productivas de fabricaciones militares. y en enero del 2017, también nos enterábamos del cierre definitivo de la fábrica militar de Azul. Nosotros lo venimos manifestando en cada una de las ciudades donde nosotros pertenecemos, por más allá también de lo que significa el puesto de trabajo perdido, lo que significa la economía para cada una de las ciudades donde están instaladas las distintas unidades productivas. En el caso de Villa María, no solamente tenemos compañeros y compañeras de esa ciudad trabajando en nuestra fábrica, sino que también compañeros y compañeras de Villanueva, de la región, y lo que significa económicamente el impacto económico hacia la ciudad, son unos 15 millones de pesos mensuales para nuestra sociedad, por eso que defendemos también esta fuente laboral para lo que significa la ciudad. Bien, son 650 despidos en distintos lugares como Villa María, Río Tercero, Azul, Beltrán, San José de Hachal, me hablabas de dinero que son salarios que no se consumen en el comercio de barrio, que bueno, achata una economía que en general en el país viene complicada y quizá en estos lugares se ve más resentida por eso. Ahora, particularmente, esos despidos y este vaciamiento, de alguna manera, corríjame si no es así, ¿en qué repercute? ¿Qué es lo que ahora Fabricaciones Militares no puede hacer o no puede competir con otras importaciones, otras fábricas? Bueno, en el caso, en principio, hay que asentar la situación que tiene que ver con el destruir la industria nacional que está proponiendo este gobierno, Fabricaciones es víctima de ese proceso de vaciamiento. En el caso de Río Tercero, nosotros entendemos que hay prácticamente cuatro unidades de negocios que han sido borradas como parte de la producción estratégica que nosotros venimos reclamando. En principio tiene que ver dejar de producir vagones nuevos con una planta modelo, como la que tenemos nosotros, de vagones tolva y de vagones playos. El fin del plan del sistema de realización nacional, que lo hacíamos en conjunto, en desarrollo propio con el INVAP, también se dejó de fabricar. Y el abastecimiento para la producción y la extracción de minas de carbón en yacimiento de carboníferos Río Turbio es una unidad de negocios que hemos perdido. Y todo el complejo químico y petroquímico que nosotros poseemos, que está evidentemente bastante deteriorado por las políticas y por la visión que tienen Fabricaciones Militares de no actualizar los precios de nuestros principales productos, garantizándole así la rentabilidad a las empresas privadas y no así a una empresa como la nuestra. En ese marco, bien lo explicaba recién Gustavo, eso impacta indirectamente en las economías regionales porque lo que están haciendo es reestructurar la empresa pero despidiendo a los trabajadores. Y eso obviamente genera un problema social en el arco social de la ciudad donde están en plaza, muy difícil. Bien. Entonces estamos hablando de despidos que generan situaciones sociales complicadas, desocupación y falta de consumo en algunos pueblos y ciudades. Estamos hablando de una pérdida de soberanía. Todos los proyectos que me nombraste hablan de la producción nacional, tecnológica. ¿Qué intereses puede haber detrás de este plan? Yo creo que los intereses están claros y a la vista. O sea, intereses económicos y hay detrás de todo esto una devolución de favores hacia los grandes empresarios. Nosotros nos enterábamos en 2017 de que uno de los productos que se fabrican en Fraglio y Beltrán, que era la pistola, la 9 milímetro, iba a ser reemplazada por una pistola traída desde Italia, un convenio que se había hecho con una marca Beretta de Italia, donde en su principio no iba a ser totalmente reemplazada esta pistola nacional, sino que la iban a ensamblar acá en Fraglio y Beltrán con el sello, sí, con el logo de fabricaciones militares. Yo creo que fue para calmar un poco esta iniciativa que veníamos llevando adelante todos los trabajadores y trabajadoras de repudiar todo este acto que se había llevado hacia nosotros y nos enterábamos después de que la pistola no llegó para ser ensamblada, sino que ya llegó con un producto terminado. Lo mismo sucedió con los chalecos de antibalas que también se fabrican en Fraglio y Beltrán y fue un negocio que se lo cedieron al primo de Angelici, presidente de Boca, por supuesto, íntimo amigo de Mauricio Macri. Entonces yo creo que acá hay una devolución de favores hacia las grandes empresas y empresarios que han hecho a que hoy ellos conduzcan el país. Así que bueno, es muy lógico esto, ¿no? Es un interés, digo, de privados, eso es lo que me está diciendo. Sí, 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 es un interés, sencillamente un interés privado. Bien, y amigos del poder, ¿no? Me hablabas de Angelici, bueno, en ese caso particular. Ahora, ustedes además de trabajadores de fabricaciones militares son representantes de los trabajadores, la Asociación Trabajadora del Estado, que está dentro del sector autónomo, también formamos parte de la conducción en Villa María. ¿Cómo viene? ¿Cómo se viene? ¿Qué es lo que viene? Porque hoy escuchábamos en la movilización que hay un paro convocado para febrero, que los incluye. ¿Es así? Sí, nosotros como fabricaciones militares nos hemos unido ante esta situación que venimos atravesando, los despidos, el vaciamiento y la no reactivación de nuestra empresa. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo con los distintos bloques políticos que nos den participación y que nos abran una puerta y nos escuchen para ayudarnos a que esto salga a flot y que nos escuchen. Nosotros llevamos nuestro sello adelante siempre y, bueno, finalizando el 2018 tuvimos por un lado una alegría, por así llamarlo, donde logramos en el Senado la media sanción de un proyecto de ley de fabricaciones militares impulsado por Pichetto y el senador Caserio, donde fuimos en búsqueda de la otra media sanción en diputados y no se pudo lograr, pero sí logramos algo histórico, porque sí lo comentamos con nuestros compañeros que ya han pasado la época de los 90 de esta situación, hemos logrado algo histórico de que en el Senado cuando el último tratado de leyes, cada diputado en su banca haya tenido un afiche en apoyo a fabricaciones militares, postergando nuestro proyecto para marzo. Entonces nosotros ahí lo que buscábamos en ese proyecto era justamente que se suspendieran los despidos por el término de 180 días y buscábamos la reincorporación de cada uno de los compañeros y compañeras que habían sido ese santiado y la reactivación y reapertura de la fábrica de la Azul. Así que bueno, ya vamos a esperar ahora hasta marzo a ver qué es lo que sucede. Hasta que reinicie el ciclo legislativo. Bueno, esperemos que diputados active un poco y haya voluntad política para que fabricaciones militares sigan trabajando y produciendo como venía hasta ahora. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.